Más de un año después de sufrir el ictus que le ha alejado provisionalmente de la pequeña pantalla, José Luis Gil ha reaparecido gracias a unas fotografías publicadas por su hija Irene Gil en su cuenta de Instagram. En ellas se puede ver al actor rodeado de amigos y festejando sus 65 cumpleaños junto con una tarta. Desde que sufriera la grave enfermedad el perfil de Irene en esta red social está lleno de imágenes de su padre en las que comunica la evolución de su enfermedad. Gracias a todos el año que viene más y mejor escribió en la publicación del aniversario donde aparece también la actriz Ana Ruiz, íntima amiga de José Luis. El contenido compartido por Irene ha recibido cientos de interacciones felicitando al intérprete de Enrique Pastor y Juan Cuesta, entre ellas las de una de las actrices que más le ha acompañado durante su trabajo en la que se avecina, Cristina Castaño. ¿Qué me dices? Muchas felicidades, expresó junto con cuatro emoticonos en forma de corazón. Ana Ruiz se ha convertido en uno de los mayores apoyos del actor, de hecho durante los últimos meses de verano publicó un último mensaje tranquilizador cuando los rumores sobre el estado de salud del actor indicaban que la evolución estaba siendo negativa. Me siento una privilegiada de poder vivir cerca cada paso de tu evolución, que cada día es mayor, a pesar de lo que a veces leo, señaló. Ahora con motivo del 65 aniversario del zaradagozano, la sevillana ha querido felicitarle en su propio perfil con una emotiva dedicatoria. Un día gris y con lluvia, de esos que te gustan tanto para celebrar tu cumpleaños. Seguimos y sumamos y cada día un paso más. Te quiero y te admiro. Seguimos. El pasado 18 de noviembre, Irene informó que su padre había sufrido una caída que le había provocado una ruptura del meñique en una imagen donde se le veía tomando un café con una escayola y un cabestrillo. Un mendaje que permanecería en el brazo del actor en una otra fotografía publicada el día 30 del mismo mes. En las últimas instantáneas del actor que han visto a la luz, parece que ya no necesitaría la escayola y es que aunque en cada fotografía un brazo queda oculto, se pueden ver tanto su mano derecha como su mano izquierda. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides, Social J.